Budi 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 Blanca con culo, negra con culote En Chile y Argentina tengo un lote En Nueva York los culos tan grandotes En RD están hechos por bojotes, bojotes Blanca con culo, negra con culote México y Colombia tengo un lote En RD los culos tan grandotes En Miami hechos por bojotes, bojotes Budi 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 Blanca con culo, negra con culote, en Chile y Argentina tengo un lote, en Nueva York los culos tan grandotes, en RD están hechos por bojotes, bojotes. Blanca con culo, negra con culote, en México y Colombia tengo un lote, en RD los culos tan grandotes, en Miami hechos por bojotes, bojotes. ¡Gracias por ver el video!